¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos? ¿En casa? ¡Muy bien! Espero que estés muy bien y muy alegre porque es un nuevo día y debemos de ser siempre muy optimistas. Iniciando el día con una sonrisa, vamos a iniciar con una activación muy sencilla y que tú la debes recordar. Aquí tengo una tirita de hilo y maquinaria. Ato la puntita del dedo y tiro, sube y baja. El dedo. Ya no puedo por el micrófono. Jalare la piritita, piritita, piritita. Jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, piritita, piritita. Jalare la piritita, ya no la jales más. Ato la piritita en el codo. Y el codo sube y baja, sube y baja. Jalare la piritita, 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 piritita. Jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, piritita, piritita. Jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, 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 piritita. Jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, 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 jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, 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 jalare la piritita, ya no la jales más. Jalare la piritita, 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 jalare la piritita, ya no la jales más. Ahora estamos en la materia de español y debemos de leer, aunque sean lecturas muy cortas. Te voy a leer una que me gustó, se titula El caballo marino. El caballo marino suele aparecer en las playas en busca de la hembra. A veces ha caído en las redes de algún pescador. Según cuenta quien lo ha visto, el pelo es negro, la cola larga es larga y ella barre el suelo. Cuando sale a la arena anda como los otros caballos y puede correr en un día muchos kilómetros. Conviene no bañarlo en el río, pues en cuanto ve el agua, ¿qué creen? Se aleja y desaparece. Entonces, muy bien, tenemos ahora estas preguntitas para ti, ¿sí? La número uno dice, ¿qué busca el caballo marino en la playa? ¿Lo recuerdas? ¿Qué es lo que busca el caballo marino? Muy bien, la hembra, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cómo es el caballo marino? ¿Cómo es? Su pelo es negro y su cola es larga. Muy bien. ¿Qué sucede si el caballo ve el agua? ¿Qué es lo que le, qué es lo que pasa? Muy bien. Se desaparece. Se aleja y desaparece. Ahora tenemos aquí estas listas de palabras que son las palabras de esta pequeña lectura. que es caballo, marino, playa, hembra, pescador, redes, negro, agua, bañarlo. Bueno, el día de hoy no tenemos tarea, estamos ahorita en exámenes, por lo tanto debemos de practicar la lectura. Y yo te invito a que si tú lees a diario, ¿verdad? Nos va a ayudar a favorecernos tanto en la lectura, en la fluidez, en conocer palabras nuevas también. Y sobre todo, que a comprender lo que leemos. Espero que te haya gustado esta lectura y sigamos leyendo 10, 15 minutos diarios. Muy bien. Espero que estas preguntitas, pues solamente las comentes aquí en tu cuaderno y en Zoom los vamos a comentar sobre esta lectura. El caballo marino. ¿Qué te pareció? Muy bien. Vamos a continuar y sobre todo te invito a que leamos diariamente. Hay que leer a diario para ser sabios. Nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte abrazo y un beso.